Oye, 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 oye Me mira siempre a la cara y hace que ni me conoce Se hace la tonta o no sé, contigo era otra fase Por chorradas tontas te me ponías celosa Y yo rayado por mis cosas, no sabes ni lo que pase Te doy gracias a Dios por cada día que amanezco vivo A veces dudo si somos algo solamente amigos A pesar de todo, aquí sigo y de tu lado camino Pero si algo recuerda, perdono pero no olvido A mi no me dice meterle para mamá un chalet Como yo no hay pares, todo lo que canto es puro A mi no me dice meterle para mamá un chalet Como yo no hay pares, todo lo que canto es puro Hacer el bien no me canse, multiplico los de cien Soltamos calite y eso te pica seguro La mala vida la dejé, hasta llegar no pararé Hay más no compite y con palomos no hago coro Oye, 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 oye Oye, 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 oye Y eso te pica seguro Cuidado los problemas y me dice tranquilo Paso a paso todo mejor y de tu espada ten atención Pa' las traiciones no hay perdón No hay perdón, no hay perdón, no hay perdón A mis hermanos ni tocar, que yo te rajo de arriba abajo Antes tocaba soñar, ahora por temas cobramos fajos En el barrio me crié, a todos vos les catamos de lejos De la bando nunca me quité, machini es baita dando consejos Ya no ando con cualquiera, tengo más enemes que amigos Pa' la mamá casa nueva y lo demás que ven ha seguido Yo la 4-2 no es cualquiera, solo al de arriba le pido Solo al de arriba le pido, por eso a nadie le debo Cuidado los problemas y me dice tranquilo Paso a paso todo mejor y de tu espada ten atención Pa' las traiciones no hay perdón No hay perdón, no hay perdón, no hay perdón Mi bro me dice me tené, pa' la mamá un chalet Como yo no hay pares, todo lo que canto es puro Mi bro me dice me tené, pa' la mamá un chalet Como yo no hay pares, todo lo que canto es puro Hacer el bien no me canse, multiplico los de cien Soltamos calite y eso te pica segura La mala vida la dejé, hasta llegar no pararé Ay mano compite y con palomos no hago coro Oye, 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 oye Eso te pica seguro ¡Suscríbete al canal!